Ahora se nos cayó el precio del petróleo, como nunca, 13 pesos, 13 dólares el barril, como nunca. Ahora tomamos la decisión, nosotros vendemos 1.200.000 barriles diarios de petróleo crudo. Imagínense, de 50 dólares a 13, 14 dólares, la caída en el precio. Bueno, decidimos no aumentar el precio de la gasolina, al contrario, bajarla, como nunca se había visto. En el interior del país, a 16 pesos el litro de la manga. No se había visto eso, estaba en 20.